A ver, vení, 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 vení. ¿Quién quiere hablar? Está saliendo la gente de Lanú. ¿Qué pasa? Vamos, salimos campeones. Estamos para campeones, te juro. A ver, a ver, a ver. A los putos de van, Fidel, putos. Bueno, impresionante la gente de Lanú. ¿Qué pasa, amigo? ¿Sale campeón Lanú? Salimos campeones, papá. Vamos a la vuelta a la cancha de Río. ¿Sale campeón? ¿Sale campeón? Vale que salimos campeones. Ahí estamos. ¿Sale campeón? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sale campeón Lanú? ¿Sale campeón? No, papá. ¿Sale la gente de Lanú? ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta más! ¡Otra vuelta más! ¡Seguro campeón! ¿Sale campeón? Salimos campeones. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Sergio? ¿Sale campeón Lanú o no? El lunes. El lunes va a Mante Grana, en frente de mar. ¡Qué buena página, diario El Grana! ¡Qué grande! El lunes. Salimos campeones. El lunes vamos todos a Córdoba. ¿Dónde estás, Mante Grana? ¿Estás en la vida? El lunes vamos todos a Córdoba. Bueno, la alegría acá de la gente es impresionante. ¿Sale campeón Lanú? ¡Mirá, obvio! A ver. Seguimos con la gente. ¿Sale campeón Lanú? Ojalá. Ojalá, Claudio. Es un mundo de gente. Estamos en vivo para el show de Lanús y para www.diarioelgrana.com.ar. ¿Qué pasa? ¿Sale campeón Lanú? ¿Sale campeón Lanú? ¡Sí! Seguimos, caminamos, caminamos todos por la calle, Claudio. ¿Sale campeón Lanú? A ver. ¡Cantá, dale, cantá! ¡Dale, dale! ¡Sí, sí! ¡Sí! Obvio que sale campeón Lanú, vamos, eh. Vamos, con la gente sale campeón. Vamos, con la nube, vamos. Ahí está, Claudio. Impresionante la gente, eh. ¿Sale campeón Lanú, chico? Sí, el de la playa. Sí, el de la playa. Impresionante. ¿Sale campeón? Vamos, vamos, vamos. Vamos, sale campeón. Sí, loco. Vamos. Dos a uno con San Juan salimos. Dos a uno, dos a uno. Qué grande, qué grande. Está Mengano, lo vamos a ver a Mengano. Hermano, hermano, te tengo que felicitar. Ah, qué hacés así, qué hacés, la vida por Lanú. Sí, sí, la vida por Lanú. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Eh, viste un choquecito, nada. ¿Estás bien? Nada, bien. Vás a Córdoba, me muero, vas a Córdoba, me muero. Sí, si voy a Córdoba, me muero yo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Sale campeón Lanú? Sí, que no. Sí, a full. Vamos a ver a Mengano. Vamos a ver. ¿Sale campeón Lanú? Qué grosso Lanú. A ver, está Mengano. ¿Sale campeón Lanú, chicos? No, capaz que no. Impresionante. Impresionante. Mengano, acá está el héroe de Lanú. El héroe. Yo sé que te llamé del diario de Grana, lo hacemos ahora. No, no me fallaste porque estás ahora, loco. Perdóname. Dale. ¿Sale campeón Lanú con Mengano? Sí. Sí. No perdemos ningún partido más. No. No, ninguno, ninguno. Miren, miren, acá está Mengano. Sale campeón de Grana la gente. Por supuesto que sale campeón. Todo, todo, todo.